Un tribunal colegiado dio entrada a la impugnación presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, contra la resolución de una jueza federal que le negó un amparo por las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el caso Odebrecht. Lozoya Austin alegó ante el Poder Judicial de la Federación que los presuntos delitos electorales cometidos por la constructora brasileña en 2014, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, ya habían prescrito, por lo que la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía, hombre, debe cerrarse, debe olvidarse, pues si ya prescribieron, pues quién fregados los va a juzgar. Serán las próximas semanas cuando el tribunal colegiado en materia penal decida si concede o no algún tipo de suspensión en favor de Lozoya Austin y posteriormente resuelva el fondo del recurso interpuesto. Hay más noticias. Nina Cervantes las cuenta. Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los detalles del programa de pensiones para personas con discapacidad. Reveló que en el presupuesto del 2020 se contempló un incremento para desarrollar dicho mecanismo. Lo que se está llevando a cabo en beneficio de personas con discapacidad, sobre todo niñas, niños, pobres con discapacidad. También les vamos a informar que en el presupuesto autorizado para el año próximo, el presupuesto que autorizó la Cámara de Diputados, ya se contempla una ampliación presupuestal. En la Ciudad de México, en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza, dos sujetos fueron detenidos por transportar en un vehículo a tres animales en peligro de extinción. Eran dos tucanes y un mono capuchino. Estos fueron puestos bajo resguardo y ambos sujetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Luego de una reunión con coordinadores de las legislaturas de los estados, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, comentó que se sugirió a esos poderes implementar leyes propias sobre la amnistía. Esto una vez que se aprueben la que corresponde al Congreso de la Unión. El expresidente de Uruguay, José Mujica, visitó la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Ante estudiantes, dijo que la tragedia del pueblo mexicano es la cercanía con Estados Unidos. Ahí pidió comprender la situación que enfrenta nuestro gobierno y ser tolerantes. Yo le deseo a México, no a lo presorador, a México, al pueblo mexicano, el mayor entendimiento posible y la mayor tolerancia para la etapa de la historia que está enfrentando. Y para el tiempo que va a tener que esperar que se vaya un vecino relativamente incómodo como el que tiene, hay que ser presidente de México con ese vecino. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó una ley que permite registrar como agente extranjero a las personas físicas que reciban financiamiento de otros países. Así amplía la categoría en la que hasta ahora solo era posible incluir a personas jurídicas. La ley sobre personas jurídicas se ha utilizado principalmente contra medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, en respuesta según Moscú a medidas similares de Washington contra entidades rusas.